En diciembre se han sobrepasado los 4.600 casos de coronavirus en Santa Cruz, con contagios que se producen a ritmo exponencial. Lo que sí está claro es que no se ha detenido, la velocidad de propagación del virus continúa estando casi a una velocidad de 2, que implica la capacidad de crecimiento exponencial. Actualmente ya vamos teniendo una cantidad durante el mes de diciembre que ha pasado los 4.600 casos, solo diciembre. Necesitamos que la población, a pesar de todo, cuando esté con la sintomatología pueda asistir a los centros de salud que tenemos en los barrios. ¡Suscríbete al canal!